Saludos. Sí, por supuesto. Comisario General Retirado, Lucio Figueredo, nos está viendo, nos dice entonces un saludo muy especial para él. Para la gente que está escribiendo en Twitter, Obaldo, mi cuenta es Iván Ciclón, la de él es Obaldo Cáceres, Milka Falcón y Oscar Ortiz, por ejemplo, nos están escribiendo. Oscar Ortiz está opinando sobre el caso de Juliet. Dice, me acuerdo que el padre de la niña se había ido a, pero nunca más, para nunca más volver a Francia. Escuché que él apoya a su ex señora. ¿Qué habrá dejado al contrario aquí entonces? Pregunta Oscar Ortiz en Twitter. Estuvo hablando la señora con Telefuturo. Con Telefuturo, sí. Sí, estuve siguiendo la entrevista. Desde la comisaría 12 de mujeres. Sí, y muchas cosas uno puede concluir, pero puede ser errónea también la conclusión que uno tenga de eso. Básicamente no es que haya aportado mucho más que decir, por favor, búsquenle, ella tiene que estar viva, búsquenle como viva. No la estén buscando de esta forma. Mira que desarrolló bien, porque cuando uno ve la búsqueda, interpreta que la están buscando ya muerta. Porque se pasan desenterrando, básicamente por eso, ¿no? Y después, otra vez defendió a su pareja, que siempre está en el foco de la atención. En el foco de la sospecha de la autoridad, de la investigadora y de la gente. Básicamente por allí se manejó ella en ese criterio. Durante. Es lo que va, porque nosotros reclamábamos de ella. Le escuchamos hablar. Pero mucho tampoco ayudó a echar luz a todo esto que a diario nos estamos preguntando. ¿Qué pasó con Juliette? Y ahora te dejo hablar. Durante este fin de semana, Osvaldo, Reiner Helmut, el alemán de 55 años, padrastro de Juliette, más que nunca, más que nunca, era el principal sospechoso allá, recente en tema hoy homoyágico allá. ¿Por qué? Porque el alemán declaró desde un principio que ese día de la desaparición, le preguntaron cuál fue su rutina ese día. Y dijo, a tal hora salí y me fui a tal parte, a tal hora hablé con fulano, a tal hora hablé con mengano. Yo te venía contando que el extracto de llamadas del tipo se revisó todito. Él habló, por ejemplo, a las diez y media de la mañana. Pongo nomás un ejemplo. Dice él, a las diez y media de la mañana, cuando Juliette ya estaba desaparecida, había sido, yo le llamé a Osvaldo Cáceres. ¿Y dónde vos estabas? Le preguntaron. Y estaba en el centro de emboscada. Se fueron a hablar los policías con Osvaldo Cáceres. Cierto que el alemán te llamó a las diez y media ese día. ¿Y Osvaldo Cáceres? Sí. ¿Y de qué hablaron? Le preguntaron a Osvaldo Cáceres. Y hablamos del Mundial México 86 y de, qué sé yo, de la selección alemana. ¿Verdad? Y se fueron a hablar alemán. ¿De qué hablaron? Y del Mundial de México 86 y de la selección alemana. O sea, todo coincidía. Pero este fin de semana trascendió un dato, o valga la expresión, trascendental. Las llamadas que el alemán dijo haber hecho desde emboscada, su celular marcaba que estaba en limpio. O sea, él dijo, yo estaba en el centro de emboscada, estaba viniendo ya casi a casa y ahí estaba hablando. Efectivamente, la telefonía informó, sí, él llamó a esa hora. Pero acá parece que no es que estaba en emboscada, sino que estaba en limpio. Pero, epa, ¿qué vas a pensar vos ahí? Que está mintiendo. Que está mintiendo. Claro. Tal fotografía, se revisó por su teléfono, tenía una foto. Sí, esa foto yo saqué ahí en, cerca del condominio cerrado. Y al revisar el GPS en la foto, taz, aparece que estaba en limpio. Tampoco coincidía, o sea, alemán temo, ¿y Osvaldo? Él dijo, yo llamé camino a Nueva Colombia, pero su teléfono marcaba que estaba hacia Piquete Cue. Entonces, algo no cerraba. Él no me lo oyara. Había sido, ¿sabes qué pasó, mi querido Osvaldo? El alemán tenía razón. Porque resulta lo siguiente. A 300 metros del lugar de la desaparición de Juliet, en el predio, de la supuesta desaparición de Juliet, en el predio del condominio cerrado en construcción Monte Pacará, está al paso de la línea de transmisión de 500 KB de la Ande. Y ahora vamos a empezar a ver un mapa para que la gente entienda lo que estoy tratando de explicarles. Resulta ser que la línea 500 KB es una línea de transmisión que trae energía eléctrica. Ponenla por este mapa completo, por favor, para que se entienda. Esa es la línea de transmisión que trae la energía desde Itaipú. Hoy me explicó nuestro compañero Ramón Casco que hay tres líneas de transmisión entre paréntesis. Una que viene de Itaipú hasta Villa Ayes, la otra viene de Yacyretá a Villa Ayes y hay una línea de 500 KB interna en Itaipú. Bueno, había sido, Osvaldo, la línea de 500 KB que trae energía con gran caudal desde Itaipú hasta la estación de Villa Ayes, cruza, atraviesa ahí cerquita de donde desapareció Juliet. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había sido que efectivamente, Osvaldo, el alemán, estaba en emboscada y él hacía llamadas, pero la señal generada por la potencia de la línea de transmisión de 500 KB es como que hace rebotar la señal telefónica, Osvaldo. Y para este Tereí, la línea de transmisión de la ANDE, que las señales de teléfono no quedan registradas en el lugar, es como que no se admiten ya de sube en la zona. Entonces, las ondas emitidas por el teléfono van y buscan, porque vos vos llamás, vamos a suponer, vos llamás a tu teléfono y vos generás una onda o la señal. Y esa señal se va hasta una... Ahí está. Vamos a seguir este mapa y después voy a explicar. O, ¿quiere que explique ya ahora? Acá mismo voy a explicar un ratito. Bueno, acá mostramos un ratito. Este es el condominio Monte Pacará, donde desapareció Juliet. Acá está el centro de emboscada. Esta es la ruta 3. Coala, Jóbala, Paraguay. Este es el camino que une emboscada con Nueva Colombia. Acá desapareció Juliet y acá se encontraron las cabritas. Este, mira, esta limpiada que se ve acá. ¿Viste, Valdon? No sé si se distingue, la gente va a distinguir. Debajo, entre hallazgo de cabras y Monte Pacará. Acá vamos a poner en pantalla completa ahora y la gente para que trate de ver, por favor. Se ve una raya, una limpiada. Parece la raya de mi recorte. Y de ese, acá mi raya al costado. Bueno, esa es la línea de transmisión de 500 cabes. Y mostramos otra vez acá un ratito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, voy estando en uno de estos puntos o acá, voy a hacer una llamada, ¿verdad? Voy a llamar y tu teléfono emite la señal. Y esa señal pues se tiene que ir a una antena repetidora que hay por acá, de la compañía. Pero como esta señal generada por la línea de transmisión es muy fuerte, ¿qué es lo que hace? Devuelve la señal y entonces envía la señal de la llamada a la antena repetidora más próxima. En este caso la de limpio. Entonces, el alemán dijo, yo llamé acá en la emboscada, yo estaba. Pero su señal aparece como que estaba en limpio. Pero en realidad era porque esta línea de 500 cabes hace rebotar la señal, no admite en esta circunferencia. Entonces, envía a la señal, oye por acá, por la antena más próxima. Y la ubicaba en otro lugar. Y la ubicaba a él en otro lugar. ¿Y cómo se confirmó eso? Con las fotos. Sacaba una foto. Revisaron sus propiedades y decía por la coordenada en limpio. Pero mentira, él acá sacó la foto. Pero por esta señal generada por los cables, por la línea de transmisión de 500 cabes, entonces enviaba a la antena repetidora de limpio, que es la más próxima. Ahí recién captaba la señal de telefonía. Nosotros hoy consultamos con, te decía nuestro compañero Ramón Casco Carrera de la Energética de ABC, y él nos confirmó que se trata de una línea de transmisión de la ANDE. Y por eso había sido, es que todo salía al revés. Y ahora que pillaron esto los investigadores, van a tratar de determinar mejor el punto. No, es un detalle insignificante, Abaldo. Fíjate que ellos no van a tener la precisión de las comunicaciones. Por algo que ni ellos van a poder remediar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto ahora? Retrasa, dificulta la investigación del caso de Juliet. Ahí está la limpiada. Y este Abaldo es el circuito que tuvieron que haber hecho las dos cabritas, las dos cabras desaparecidas con Juliet, pero que aparecieron a 6.500 metros de distancia. Imposible que hayan ido. Fíjate, a ver, dale a reproducir este mapa. Imposible. Imposible que hayan caminado todo este trecho. Fíjate el monte. Mira el monte. La línea amarilla y negra es la que, en teoría, tuvieron que haber caminado las cabritas. Mira, Abaldo. Hay canteras, hay lagunas, hay arroyos secos, arroyos todavía con agua. De todo. De todo. Es decir, es prácticamente imposible que las cabras se hayan extraviado y aparecido en otro punto. Bueno, básicamente lo que está señalando es que se perdió. No es que se perdió. De alguna forma, queda desfasada una línea investigativa. Eso no quiere decir que no se va a seguir investigando, pero tal vez esperaban encontrar las respuestas en ciertas incoherencias de una de las personas que está siendo investigada. Porque esta persona viviendo, que está siendo investigada, porque está presa. No, y hasta este fin de semana, como decía, con ese elemento, él dijo, yo llamé en la emboscada y su señal daba en limpio. Sí. Pero había sido, él tenía razón. La señal daba en limpio, pero por un error técnico. Ahora lo que van a hacer es van a tratar de corregir, Osvaldo, esas inconsistencias para ir achicando el margen de búsqueda. Y de ese modo tratar de echar luz a este tema que mantienen en vilo al país desde hace casi un mes. Claro, siguen trabajando en el tema laboratorial, siguen trabajando en cuestiones relacionadas a la investigación, a los testigos, etc. Buscando alguna salida. Hay organizaciones que estamos viendo ya sin pacienta. Mañana, por ejemplo, va a haber una manifestación frente a Fiscalía General. Están anunciando ya porque consideran que no se está haciendo el trabajo necesario para el efecto. Y todo esto que va a seguir generando, Iván, porque el miércoles se cumple en cuatro semanas. Es imposible que no se sepa algo de esta criatura. Es increíble a esta altura ya que no se sepa de Juliette qué fue lo que aconteció, qué fue lo que ocurrió con ella. No sé, el camino va a ser dificultoso. Sí. Así como se ven las cosas. Pero también hay que decir que se está trabajando. Yo no sé si se conformó ya un poco tardío el equipo que se está conformando, porque es un buen equipo de trabajo que estamos viendo. Pero también hay que decir que en ese momento nadie se imaginaba que se iba a llegar a este extremo de que con todo lo que ya se indagó no se tiene una pista cierta de qué fue lo que ocurrió. Acá, en este momento, hay que ser preciso también. ¿Por qué se sospecha del ciudadano alemán? Por la forma en que le trató a la niña, no es más. O por la forma en que le venían tratando a la niña. Pero no hay un indicio que diga, este puede ser por A, B, C motivo. La conducta desplegada también después de la desaparición. Hasta ahí. Hasta ahí. Y hasta te diría, es un personaje impopular a esta altura. Porque se deben buscar personajes impopulares. Pero no hay certeza de su participación. Y hasta podría ser un error. Yo no voy a defender al hermano. Si él está metido, que sigan a fondo y se le tienen que indagar. Pero si él no está metido, Iván, la investigación te está distrayendo totalmente. Porque la mirada está enfocada en él. Y si fue otro, ahí va a salir ganando la persona que quiera hacerlo. Ahora, me llamó más la atención algo que dijo la señora. O sabe ella o está inducida. Porque dijo, en un momento, tenemos enemigos. Pero cuando se le preguntó quiénes eran los enemigos, no sabía otra vez. O sea, es como que se le dice a ella algo, ella cree o a lo mejor sabe algo más. Bueno, así están las cosas en el caso de Juliet. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo todos los días a través de las plataformas, radio, televisión, diario. Estamos siguiendo ese caso. Sabemos que es muy sensible. Estamos hablando de una criatura de solo siete años y queremos la respuesta para el efecto. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de un asalto que se registró también este fin de semana. Hay dudas hasta inclusive del monto que se llegó a robar. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando a la vuelta de la pausa. Una fe de rata y para ser más preciso, ¿no? Sí. El ingeniero Encina, avesado en temas energéticos, nos aclara que probablemente la línea de transmisión no sería la de 500 KB, sino la de 220. Evidentemente, nos dice que es la que dificulta en este momento la investigación del caso Juliet. Carlucci, arroba Carlucci777 nos pregunta qué pasó el indígena asesinado ahí sobre la calle Montevideo. Del caso. Del caso, ¿verdad? Y literalmente Oparahí. O sea, Maraya ha ejecutado otra cosa. A ver, no. Nunca se pilló quién fue, nunca se supo nada y terminó así en Oparahí, lamentablemente. Bueno, el viernes a la noche, en medio de todo lo que estamos hablando, Iván, porque ya se estaba hablando del EPP en ese momento del ataque, había sido asaltado en una fábrica de Pepsi. Y estas son las imágenes del golpe tipo comando ejecutado por cinco hombres, pero del cual habrían participado al menos diez en la fábrica de las gaseosas Pepsi. Esto queda sobre la avenida San Antonio, que es la que atraviesa la ciudad del mismo nombre. Y esta fábrica queda justito, Osvaldo, ahí donde termina la avenida San Antonio, en la ruta acceso sur. ¿Conocés la famosa caseta, el tono, no? Sí. De automotores. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí mismo, en esa esquina, viste que viene la avenida esa de hacia San Antonio y termina, sale ahí en ese cruz. Es la que mucho utilizamos para evitar acceso sur. Ah, sí mismo. Bueno, y ahí queda esta embotelladora, la fábrica embotelladora de Pepsi. Sí, cinco hombres entraron a través de, cortaron el tejido en forma circular de hacia atrás. Uno estaba armado con un fusil AK-47 calibre 7.62. El otro tenía lo que parece ser un fusil M16 adaptado, que podría ser calibre 5.56. Tercer hombre portaba una escopeta calibre 12. El cuarto tenía una pistola probablemente 9 milímetros. Y el quinto hombre, el más recluta I, tenía un revólver calibre 22. 22 I. Por el calibre, es decir, el más recluta I. Claro. Y aparte, la estructura jerárquica de estas bandas se delimita por las armas que utiliza. O sea, si vos tenés la mejor arma es porque sos el jefe. Y evidentemente, el que portaba el fusil AK-47 era el líder de la banda. Y de hecho, se notó en el video porque daba las instrucciones. Y el que tenía el 22 I, de hecho, era tan inexperto que se le escapa un tiro. Menos mal, sí que no le mató a nadie. Entró al área administrativa donde estaban clientes. Estos son los clientes, Osvaldo, que llegan a Pepsi. Llegan y pagan por las mercaderías retiradas y ya hacen su pedido. Entraron y robaron, según se sabe, hasta ahora 1.200 millones de guaraníes. Hasta el sábado eran 700 millones. Subió más el ruido. Hoy la policía se fue a preguntarle a los directivos si van a hacer la denuncia. Y dicen los policías que respondieron los directivos. Sí, enseguida vamos a irnos, pero creemos que son 1.200 millones según nuestro cálculo. Nos reencontramos a las 20 en la DC, Karina. Por las 7.30 AM con nuestro programa Momento, justo en una hora. Que tengan buenas noches. ¡Gracias!